Hola, en este video les voy a hablar de la idea básica del funcionamiento de un generador de corriente alterna. Los generadores son dispositivos empleados en las centrales eléctricas para poder proveernos de electricidad en nuestros hogares y también en las empresas. Entonces la idea básica del funcionamiento es, si recuerdan en el video anterior que les hablé de la inducción electromagnética, pues les hablé que este fenómeno ocurre gracias a una bobina y el campo magnético de un imán. Es decir, aquí tenemos el imán, tenemos los polos del imán, el polo norte y el polo sur, y aquí estas líneas que están aquí, podemos con esta línea representar las líneas de flujo magnético del imán. Entonces tenemos esta bobina que represento con el color amarillo y azul. La idea básica es que esta bobina va a girar entre las líneas del flujo, y al momento que vaya girando va a ir cortando esas líneas de flujo y se va a obtener un voltaje de corriente alterna. La bobina a la que se le conoce como inducido estará girando entre los polos del imán y se va a inducir un voltaje. Aquí vemos que los extremos de la bobina están conectados a un par de anillos colectores, estos que están aquí en negro. Entonces, estos colectores constituyen los terminales de salida primarias del generador. Es decir, para poder llevar un voltaje de salida del generador hacia el mundo externo, vamos a necesitar a las escobillas. Este par de escobillas que podemos ver aquí. Entonces, pero para poder accionar al generador necesitamos una energía externa, una energía mecánica. Por ejemplo, aquí aplicamos una energía mecánica. Esta energía mecánica va a ser para mover a las bobinas. Además, en las centrales eléctricas se puede producir mediante una turbina, que sea, por ejemplo, esa turbina accionada por la presión del vapor o por la fuerza de una caída de agua. Entonces, esta energía mecánica va a ser girada la bobina. Y a medida que la bobina vaya girando, pues se va a producir una energía eléctrica. Quiero que traten de visualizar cómo va a ir girando la bobina. En esta posición inicial, la bobina aún no ha girado. Está en la posición 1, ¿no? Quiero que... Perdón, observen. Les puse distinto color para que vayan viendo cómo va sucediendo el giro de la bobina. En esta posición, las líneas de fuerza no se cortan. Estas líneas de fuerza negro no se cortan porque el plano travesal de la bobina es perpendicular a la dirección del campo magnético. Es decir, a manera de recordatorio. Estas dos líneas son perpendiculares. Si las observamos, están formando un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. De igual manera, esta línea que está aquí es perpendicular a esta. Porque están formando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Sé que muchos de ustedes ya saben de esto, pero no está de más un recordatorio. Entonces, si dice aquí que el plano a través de la bobina es perpendicular a la dirección del campo magnético, en esta imagen lo podemos ver de una mejor manera. El campo magnético, que son estas líneas de negro, es perpendicular al plano travesal de la bobina. Forman un ángulo de 90 grados. Entonces, posición 1, ¿no? El voltaje de salida es 0. Aún no se han cortado las líneas de fuerza. Giramos la bobina 90 grados. Es decir, quiero que visualicen lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos este pedazo de madera. Y lo vamos a girar 90 grados hacia la derecha. Lo selecciono y lo giramos 90 grados hacia la derecha. Si lo giro 90 grados hacia la derecha, vemos que queda en la posición acostada, ¿no? Se ha desplazado 90 grados. De igual manera va a suceder con esta bobina. Está en esta posición. Y la giramos 90 grados y vemos en la posición que ha quedado. Quiere decir que el ángulo entre la dirección del movimiento de la bobina, es decir, la dirección del movimiento estaba en esta posición, giró en sentido de las manecillas del reloj 90 y quedó en esta posición. Así como indica la flecha, así giró, ¿no? Entonces, el ángulo entre la dirección del movimiento de la bobina y la dirección del campo, que son estas líneas, aumenta de 0 a 90 grados, cortando cada vez más líneas de flujo por segundo. Es decir, la dirección del campo ahora es paralela al plano de la bobina. Vemos que es paralela. Aquí en esta parte era perpendicular la dirección del campo al plano de la bobina y en esta parte ya es paralela. Quiere decir que el voltaje de salida aumenta desde 0 voltios hasta su valor máximo positivo. Aquí lo podemos ver. Inicialmente estaba en 0 grados, 0 voltios. Se dio un desplazamiento de 90 grados y, si recuerdan la onda senoidal, porque es importante haber visto el video de las características de la onda senoidal, de 0 a 90 grados llega al valor máximo del voltaje, ¿sí? Desde 0 hasta su valor máximo positivo. Y ha sucedido un cuarto de ciclo. Ahora, la bobina sigue girando, ¿no? Apenas ya va en la posición 2. Quiero que observen en los colores esto, como les dije. Ahora va a la posición 3. ¿Sí? Giró a otros 90 grados. Quiero que observen que en la posición 1, esta parte, lo azul estaba arriba, y en la posición 3, lo azul está abajo. Quiere decir que está volteado, ¿no? Entonces, el ángulo entre la dirección del movimiento de la bobina y la dirección del campo disminuye desde 90 hasta 0 grados, cortando menos líneos de flujo. Si observamos aquí, estaba aquí en 90, siguió desplazándose a otros 90 grados, y llegó a esta posición. Es decir, que el voltaje de salida disminuye de su valor máximo positivo hasta 0 voltios, de su valor máximo positivo hasta 0 voltios. La dirección del campo es perpendicular al plano de la bobina, es decir, otra vez es perpendicular, y forma un ángulo de 180 grados con la dirección del movimiento de la misma, es decir, con el movimiento que ya hizo la bobina fue de 180 grados. Es decir, 180 grados, ¿no? Si un elemento está en esta posición y gira de aquí a aquí, ha girado 90 grados. 90, ¿sí? Y si está en este punto y gira hasta acá, de este punto a este punto, es decir, cada cuadrante sabemos que son 90 grados, ¿sí? De acá a acá son 90, de acá a acá son otros 90, de acá a acá son otros 90, y de acá a acá son otros 90, ¿sí? Entonces, si está en esta posición, y gira de acá a acá son 90 grados, ¿sí? Si sigue girando, son otros 90 grados, y es aquí medio giro, es decir, son 180 grados. De este punto a este punto son 180 grados, y aquí lo podemos ver. De este punto a este punto son 180 grados, pero cuando está en 90 grados llega a su valor máximo positivo, ¿no? y giró otros 90 grados, ahora disminuye desde su valor máximo positivo hasta 0 voltios. Ahora, ¿va a seguir girando? Observen. Y otra vez quedó de esta manera. El ángulo entre la dirección del movimiento de la bobina y la dirección del campo aumenta de 0 a 90 grados, pero el corte de las líneas de fuerza se efectúa en sentido contrario, ¿sí? El voltaje de salida cambia de prioridad, aumentando desde 0 voltios hasta su valor máximo negativo. Recordar las características de la onda senoidal, ¿sí? Ahora está en su valor máximo, pero negativo. Ya lleva 270 grados. Para que se efectúe un giro completo son 360 grados. Observen que en la posición 4, de igual manera está, de esta manera la bobina, igual que esta manera, pero en esta parte lo amarillo estaba aquí, y en esta parte lo azul está aquí. Entonces quiere decir que está volteada, ¿no? La posición 5, ya dio un giro completo, ¿no? El ángulo entre la dirección del movimiento de la bobina y la dirección del campo disminuye de 90 hasta 0. El voltaje de salida disminuye de su valor máximo negativo, que era en esta parte, hasta 0 voltios. Y se ha completado un ciclo. Es decir, quiero que... Vamos a poner esto a girar, lo voy a hacer de una manera rápida para que vean cómo va girando la bobina. Y ahí completó un giro. Cada giro de 360 grados de la bobina produce un ciclo completo de 360 grados de voltaje de salida con forma de onda senoidal. Entonces esta es la idea de cómo funciona un generador, es la idea más básica, ¿no? Pero en la práctica, el voltaje inducido en una sola espira del hambre, pues es muy pequeño. Entonces para que se puedan producir voltajes razonables, se utiliza una gran cantidad de espiras. Y también en lugar de un solo par de polos magnéticos se utilizan varios pares. Entonces vamos a ir viendo más sobre esto de los generadores, y vamos a ir viendo cómo podemos rectificar una señal, pero vamos a ir avanzando. Entonces esta es la idea, ¿no? La bobina va a ir girando y conforme vaya girando se va a ir produciendo la inducción electromagnética. Entonces nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!